Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí me he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos me duele ver que tú ya has mejorado No tienes días grises ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hey, hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Hey, hey Viviendo en un infierno que yo mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas testiéndome Que donde lo he pedo hoy Pero me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco Y salgo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Y el compa va a poner Y el compa va a poner Don Benito So nice to see you Welcome to Carbone Dime 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 Esto es lo que tú querías Yo soy fino Esto es trap de galería Tú eres un charro Rocky de aquí Una porquería Yo un campeón Rocky marciano Rocky barboa Rocky barbilla Tengo la ruta Tengo la vía Sí Tengo la vía Los gastos de noche Facturo todo el día Tanta plata Tanta plata que Que me gusta Que me chapeen Por eso le meto a estas alpías Ustedes no saben Lo que es Están en alta Mar con 200 cueros Que los zafatos Te mame el bicho en el cielo Lo que es tirar 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 Y yo estoy primero Ya no son raperos Ahora son pocateros Más que tú estás cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llego Vesta pendej Pues llego checo Si Pablo me viera Dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillos Los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Están hablando Solo están hablando Con el eco El signo del dinero Ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro La familia está en Monaco J'avais 20 años Recaressé el temps Y joué de la vida Demando de l'amour Y yo vivré la noche Senté sur mis ojos Que filiera el temps Créeme Los carros de F1 Son más rápidos en persona Sofía Vergara es linda Pero es más linda en persona Lo que tú hagas A mí no me impresiona Es como matar un gol Después de Messi Maradona A ti no te conocen Ni en tu barrio Ayer estaba con Lebron También con Dicopio Me preguntaron Que cómo me fue En los estadios Hablamos de la familia Y temas de millonario Digo Multimillonario Digo De billonario Ese rato sin cojones Que me tiene la radio Ese rato me quite del trap Yo se lo dejo del audio Uy Querido diario Y me depositaron A los Grammy nominaron Otra vez me criticaron Y ninguna me importaron Yo sigo tranquila en la mía Don Vito Don Vito Don Veno De los Beatles Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llego Vesta pendepe Llego checo Si Pablo me viera Dirá que soy un berraco Ustedes hablando Mierdillo Los míos Por Monaco Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Están hablando Solo están hablando Con el eco El signo del dinero Ese es mi nuevo zodiaco Prende un Philly La femme et la tamant Nunca J'avais 20 ans Je caressais le temps Et jouais de la vie Comme on joue de l'amour Et je vivais la nuit Sans compter sur mes jours Qui fuyaient dans le temps Je vais continuer Llego Ya Sin No Emile En crashes u 爸 Min elevated Ahora An 亲 En Con B ¡Suscríbete! 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 They wrote a song. You never know what tomorrow brings Never know what tommorrorrخ takes from you Yeah, that's true. Nobody knows. Nobody knows what tommorrough brings. Thank you for the blessing. You bet. Here we are. Let's do it. So, let you have fun, keeping your end up. Fun? With this guy? I'm gonna have fun? Yeah. I mean, come on. Good to see you. I saw I was there. I interrupted something, I'm sorry. No, 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 no. I'll talk to you soon. You going to the club? I don't know yet. I don't know, maybe. Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suerte al ser, pa' perrear, pa' tuitex, pa' entonar Yeah, salió de roce a doblar Ey, ey, estaba perdida y ahora anda en to' lao Ey, ey, uno prendido y el otro está enrolao Ey, ey, hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey, vi que te dejaste tu novio Baby, me alegro, vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami, tiene el party prendido Saco tu cibeta y estoy sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je, tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja locos en chulos como Belinda Menejame la chapa hasta que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Eh, eh, eh No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Eh, eh, eh Si el DJ fuera pastor, nos casábamos aquí mismo Eh, eh, eh Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Eh, eh, eh Pacho, Bad Bunny bebaamba Salió de rozar, poblao Ey, ay Todo perdido y ahora andan to' lao' Ey, ey Uno prendido y el otro éste rolao' Ey, ey Hoy es el día pa'l sinama'a probao' Ey, ey Wow Mami, broseadita, solita, lo de hoy no lo tiene que postear No andas solita, andas con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo encima y cara mejor Negra del bolso, no el olor Estaba triste, pero no hoy Tiene rositas y no de hoy Bebé está encendida, prendida Sale de noche y llega de día Exotica, bandida Una bebé real sin por vida Y si tu man te quiere parar, dile que no Pone la ley y corre a la disco, yeah Porque tu mana, porque tu mana Porque tú, porque tú, porque tú Ey, que levante la mano todo el que está haciendo dinero Que venga el año nuevo y yo voy a jocerlo entero Un día de esto llega mi amor verdadero Pero quiero hacerme rico primero 2026 y yo sigo soltero W, ando con todos mis vaqueros Me monté en la Cybertruck y me acordé de la Montero De los viejos tiempos ya mismo me agobí sin dejar de ser hetero Ya mismo voy a tener un hijo, un heredero Voy a extrañar la calle, la disco y el putero Pero yo voy a seguir hasta que me caiga el caballo y se me pierde el sombrero Este año será mejor que el anterior, yo lo sé Que tú te ves mejor la ropa interior, yo lo sé, yo lo sé Ey, yo seré totalmente bandido, Miguel Bosé Pero hasta ahí, wow, hasta ahí Mami hasta ahí, vamos a vivir el hoy Porque mañana yo no sé qué va a pasar Me siento triste pero se me va a pasar Mi vida está cabrona, ey Yo no me quiero casar La, 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 la Yo no me quiero casar, ey Por ahora celibato, voy a gozar un rato Yo no me quiero casar 2016 arrebatado con las casal Mi casa algún día cien millones va a tasar Al corillo entero los voy a engrasar La vida es bonita, la voy a abrazar Trabajando con cojones, aquí nada fue al azar Más las vibras pa'l carajo, a mí nadie me va a atrasar Ey, sorry por bostezar Ey, pero es que me aburro fácil Si me gusta yo lo quiero Me pongo pa' eso y lo tengo fácil Una vez me iba a casar Gracias a Dios que no, wow, diablo, pero casi Ey, viendo la ciudad de Nueva York montado en taxi Me puse a soñar Y dije mi futuro tengo que cambiarlo hoy Porque mañana yo no sé qué va a pasar Me siento triste pero se me va a pasar Mi vida está cabrona, ey Yo no me quiero casar La, 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 la Yo no me quiero casar Me gusta el vino tinto Los atardeceres La risa de mis amigos La mirada de las mujeres Que tú quieres estar conmigo Tú no sabes lo que quieres Baby yo soy un peligro Ey, yo por nadie voy a cambiar Siempre voy a cambiar Mami, me voy a trampear Hoy voy pa' la calle Acabo de recortar Yo soy Bad Bunny, no fulano de estar Gracias a la vida pudimos conectar Tú me gustas, no vayas malinterpretar Pero estoy enfocao, puesto pa' prestar Por el momento contigo no puedo estar Je, yo siempre sigo un higueputa De este gestal Je, cierre la puerta cuando salga Y pon el no molestar Oh, ah 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 Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me han dado los mensajes siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hey Hey Hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Hey, hey Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Hey Las morritas testeándome Hey Que donde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa Bad Bunny Customer Escríbete Hy Raúl Vzas Lavad persons ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bombenito! ¡So nice to see you! ¡Welcome to Carbone! Esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Usted eres un charro, Rocky de esquí, una porquería Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Barbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, facturo todo el día Tanta plata que, que me gusta, que me chapeen Por eso le meto a todas estas alpías, ustedes no saben Lo que es estar en Altamar con 200 cueros Que los zafatos te mame el bicho en el cielo Lo que es tirar 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero Ya no son raperos, ahora son pocateros Más que tú estás cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero, ey Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llegó Vestapen, después llegó Checo Si Pablo me viera dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillos, los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro, la familia está en Monaco J'avais 20 ans, yo caressé le temps Y j'ai joué de la vie Como en vous de l'amour Y yo vivré la nuit Sentant que surméjou, que fingué le temps Créeme Los carros de F1 son más rápidos en persona Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona Lo que tú hagas, a mí no me impresiona Es como meter un gol después de Messi y Maradona A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con Lebron, también con Dicopio Me preguntaron que como me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonarios Digo, multimillonarios Digo, de billonarios Ase rato sin cojones que me tiene la radio Ase rato me quite del trap yo se lo dejo al audio Uy, eh Querido diario Y me depositaron A los que a mí nominaron Otra vez me criticaron Y ninguna me importaron Yo sigo tranquila en la mía Don Vito, Don Veno de los Pire El John Lennon a mis nietos Cuando muero les voy a dejarse en terreno A todas mis doñas, los pompis y los senos Y a mis haters, un F40 sin los frenos Pa' que, pa' que se estrellen, je Pa' que se maten Rojo, blanco, negro, mate ¿Cuál tú quieres pa' que? Pa' que se estrellen Pa' que se maten Que pa' descansen Yo sigo en el yate Ey Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llegó Vesta pendepe Llegó Checo Si Pablo me viera dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillo Los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Pleno pelé, la femme et la tamón Nunca J'avais 20 ans, je caressais le temps Et jouais de la vie Comme on joue de l'amour Et je vivais la nuit Sans compter sur mes jours Qui fuyaient dans le temps Que llamo Trainer Type Enfim Enfim Un Puente Quiche Un No, 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 no. No, no, no. Never know what tomorrow brings. Never know what tomorrow takes from you. Yeah, that's true. Nobody knows. Nobody knows what tomorrow brings. Thank you for the blessing. You bet. Here we are. Let's do it. So, will you have fun, keep enjoying? With this guy, I'm gonna have fun? Yeah. I mean, come on. Good to see you. I saw I was, I interrupt something. I'm sorry. No, no, no. I'll talk to you soon. You going to the club? I don't know yet. I don't know. Maybe. Maybe. I don't know. 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 I love you too. Have you�oh. No, 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 no. You fishermen. Now that you know. It's the book. Let's go. Let me get older. If the person is rub SC ribbon. I'm gonna. To me. That was a we're going. That. That's one. ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco en chulo como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Eh, 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 eh No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Eh, 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 eh Si el DJ fuera pastor, nos casamos aquí mismo Eh, 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 eh Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Eh, 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 eh Bad Bunny, baby, baby Salió de roce al golao Eh, eh, eh Todo perdido y ahora anda entolao Eh, eh, uno prendido y el otro tan rolao Eh, eh, hoy es el día por si no me ha probao Eh, eh, wow Mami, bro se ahí está solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo chima y cara mejor Negro del bolso en el olor Estaba triste pero no hoy Tiene rositas y no de hoy Bebé está encendida, prendida Sale de noche y llega de día Exótica bandida Una bebé ríe así por vida Y si tu mante quiere parar Dile que no Ponte la ley y corre a la disco Yeah Porque tu mana Porque tu mana Porque tu, porque tu, porque tu Ey, que levante la mano Todo el que está haciendo dinero Que venga el año nuevo Yo voy a vocearlo entero Un día de esto llega mi amor verdadero Pero quiero hacerme rico primero 2026 y yo sigo soltero W, ando con todos mis vaqueros Me monté en la Cybertruck Y me acordé de la Montero De los viejos tiempos Ya mismo me agobí Sin dejar de ser hetero Ya mismo voy a tener un hijo Un heredero Voy a extrañar la calle La disco y el putero Pero yo voy a seguir Hasta que me caiga el caballo Y se me pierde el sombrero Je Este año será mejor que el anterior Yo lo sé Que tu te des mejor la ropa interior Yo lo sé, yo lo sé Ey Yo seré Tamente bandido Miguel Bosé Pero hasta ahí Wow Hasta ahí Mami hasta ahí Vamos a vivir el hoy Porque mañana yo no sé qué va a pasar Me siento triste pero se me va a pasar Je Mi vida está cabrona Ey Yo no me quiero casar La, 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 la Yo no me quiero casar Ey Por ahora celibato Voy a gozar un rato Yo no me quiero casar 2016 arrebatado con las Casals Mi casa algún día Cien millones va a tasar Al corillo entero los voy a engrasar La vida es bonita La voy a abrazar Trabajando con cojones Aquí nada fue al azar Más las fibras pa'l carajo A mí nadie me va a atrasar Ey Sorry por bostezar Ey Pero es que me aburro fácil Si me gusta yo lo quiero Me pongo pa' eso Y lo tengo fácil Una vez me iba a casar Gracias a Dios que no Wow Diablo pero casi Ey Viendo la ciudad de Nueva York Montaba en taxi Me puse a soñar Y dije mi futuro tengo que cambiarlo hoy Porque mañana yo no sé qué va a pasar Me siento triste pero se me va a pasar Je Mi vida está cabrona Ey Yo no me quiero casar La 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 De las mujeres Que tú quieres estar conmigo Tú no sabes lo que quieres Baby, yo soy un peligro Ey, yo por nadie voy a cambiar Ey, siempre voy a campear Mami, me voy a trampear Hoy voy pa' la calle, acabo de recortar Yo soy Bad Bunny, no fulano de tal Gracias a la vida pudimos conectar Tú me gustas, no vayas malinterpretar Pero estoy enfocado, puesto pa' apretar Por el momento contigo no puedo estar Yo siempre soy un hijueputa desde gestar Cierra la puerta cuando salga y pon él no molestar Oh Ah Oh Ah Oh Ah ¡Hola! 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 Yo no sabía que tú eras así, te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti, pero eres más hijo de puta que yo Es de hacer, no es de hablar, suelta el ser Pa' perrear, pa' tuitex, pa' entonar Salió de roce a doblar, ey, ey Estaba perdida y ahora anda entolao Uno prendido y el otro está enrolao Hoy es el día por si no me han probado Vi que te dejaste a tu novio, baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco tu cibeta y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' ir